Música Prepárate porque vas a ver cumplir tu sueño Este año 2020 es un tiempo de cumplimiento Yo no se si tu lo crees, si tu lo crees glorifica al rey que vive Vengo a hablarle de parte de Dios a hombres y mujeres que han creído que este es su año Y lo que dicen es que no retrocede sino que camina hasta llegar a la meta final Yo no se si los que están allá arriba lo están creyendo Pero este es tu tiempo donde tu has tomado una decisión y verás la gloria de Dios A su nombre Yo creo que hay mucha gente para escuchar un poco gloria a Dios en esta noche A su nombre ¿Cuántos tienen espíritu de vida en esta noche? Todo aquel que tiene espíritu de vida que glorifique y exalte al nombre poderoso de nuestro Dios Vamos todos los que están allá arriba glorifique al rey que vive y reina por los siglos de los siglos Díganle al que está a su lado Los sueños se cumple Los sueños se cumplen Gracias a Dios Gracias a Dios y a mi amada esposa y mis hijos que están por allá Por esta hermosa oportunidad que da poder estar en este lugar Para bendecir y soltarle una palabra en unos cuantos minutos Pero sabes que en un momento dado estuve viéndome una película Y me llamó mucho la atención Y a través de eso recibí un mensaje La película titula El Ascenso Y se habla de un joven africano aproximadamente de 25 a 26 años de edad En el año 1993 Este joven asume un reto en su vida Y él enamorado habla con su mujer o con la novia No era novia, estaban en proceso Y en esto terminaron de comer en la compañía Y la llevó al lugar Y antes de despedirse le iba a dar un beso Y la muchacha no quiso Y cuando no quiso Él le dijo a ella Por ti soy capaz de hacer todo lo que tenga que hacer Aún sería capaz de subir en Everest Ella le dice ¿Tú crees que lo puedes hacer? Él le dice Sí, yo creo que son 100 metros para subirlo Ella le dice Estás equivocado Son 8,848 metros Que tienes que subir para llegar allá Él se queda sorprendido Pero asume el compromiso Y le dice Lo voy a hacer Y él emprende Un camino de un mes Llega a la radio Da a conocer su información Llegó a los bancos solicitando recursos Porque no tenía Porque era de un estatus bastante bajo No tenía recursos Cuando él presenta el proyecto La gente se burlaba La gente lo cuestionaba La gente se le reía Acarcajada en su cara Pero alguien creyó en él Dile al que está a tu lado Alguien ha creído en ti Alguien creyó en ese proyecto Y cuando alguien cree en ese proyecto Le dice Yo te voy a patrocinar Pero una cosa te digo Cuando estés en la cúspide No te olvides de mí Cuando tus sueños se hagan realidad No te olvides Dile al que está a tu lado No te olvides cuando estés en la cúspide Y él asume el compromiso Viaja hasta donde tiene que viajar Pero va mentalizado en dos cosas Una, en el amor que dejó atrás Y dos, el monte que tiene el frente O la montaña que tiene el frente Y hay gente de diferentes naciones Hay gente de Alemania, de Francia De diferentes partes del mundo Gente que habían durado 40 días Preparándose para escalar esa montaña Pero cuando emprenden el camino Hay algo que acontece El padre le dice al joven Hijo, esta vez llega a la final Llega a la final Y él cree esto y se va Y cuando él llega a la parte fría Empieza a conocer de que es un reto Es un compromiso Pero es un propósito grande que tiene Pero él no se detiene Llegó con su moral, con su equipo Con su guía Y emprende Y cuando van caminando Llegaron al primer campamento Y ahí surge el segundo campamento El cuarto campamento El tercer campamento A mitad de camino Cuando es el cuarto campamento Se calcula que lleva Cinco mil y pico de metros Que ha transcurrido Y cuando él siente todo esto En un momento de su vida Él se detiene Y él dice Yo que fue lo que hice Yo porque prometí Pero se acordaba de dos cosas Una, de alguien que le hizo una promesa Y dos, de una palabra que le digo a su padre Esta vez llega a la cima Llega al final Dile al que está a tu lado Esta vez llega a la cima Esta vez llega al final Y él caminaba y daba vueltas Pero seguía caminando La temperatura se volvía más fuerte El clima se iba intensificando Pero sabe Que cuando él está a punto Ya le está faltando Solamente diez metros Para llegar a la parte final Se están quedando sin oncígenos Y el guía le está diciendo No te puedes detener Vamos para adelante De repente el guía le dice Sabe No podemos seguir avanzando En el oncígeno Se está acabando Y vas a morir Él lo queda mirando Y le dice Yo no volveré en otro año Este es mi año Y como este es mi año Yo tengo que llegar allá Así sea que me muera Pero tengo que llegar Mi nombre tiene que estar plasmado En la parte más alta De esta montaña Este joven tomó una decisión Y la decisión Determinó su futuro Y en esta noche Vengo a hablarle De parte de Dios A hombres y mujeres Que han creído Que este es su año Y lo que dice Es que no retrocede Sino que camina Hasta llegar A la meta final Yo no sé si lo que están allá arriba Lo están creyendo Pero este es tu tiempo Donde tú has tomado Una decisión Y verás La gloria de Dios Y esto a mí me conectó Con lo que está escrito En el libro de Génesis Capítulo 26 Un hombre Llamado El Sahar Este hombre Está en una tierra Conocida como Gerard Hay una crisis Muy fuerte Hay una hambruna Que está azotando La tierra Y él Cuando siente La crisis La hambruna Que está azotando La tierra Tiene una esposa Tiene criados Tiene hijos Hay una responsabilidad Grande Sobre Los lomos De este hombre Pero usted sabe Que pasa Con este hombre Sabiendo Quien era su padre Sabiendo la atmósfera De gloria En la que caminó Su padre Y cuando la Biblia Dice que hubo hambre Así como en los tiempos De Abraham Pero cuando él Siente esta hambruna En un momento dado Él piensa Llegar A el lugar Donde un día Llegó su padre Pero cuando él Va a ir hacia allá De repente La Biblia dice Que se le apareció Jehová Dile al que está a tu lado Se te va a aparecer Jehová Y cuando él dice Que se le apareció Jehová Jehová Le dice algo a él Le dice Sabe Habita en la tierra Que yo te diré Habita como forastero Pero te diré una cosa Yo voy a estar contigo Y no solamente Estaré contigo Sino que te voy a bendecir Dios le da una palabra Y lo deja a él En una posición La realidad Que está viviendo O el sueño Que Dios le está Manifestando El propósito Él escucha esto Y le toca tomar Una decisión ¿Cuál era la decisión? Si se quedaba En obediencia A lo que Dios Le había manifestado O se iba A buscar El sustento El alimento Que él estaba Necesitando Pero este joven Se para En una posición Y él sabía Quién era Dios Y dijo De aquí no me voy a mover Porque yo sé Quién me habló Y el que me habló Él mismo me va a sustentar Y me va a dar la provisión Me va a dar la bendición El que te llamó El que se te apareció El que se te reveló Y te dio una palabra Él mismo te va a llevar A tu destino profético Te va a llevar Al cumplimiento De esa palabra Él hará Que tus proyectos Que tus sueños Que tus metas Se hagan realidad Y él hará Que se hagan realidad La decisión De este hombre Marcó su destino Y un futuro De gloria Y esta es una noche Que Dios Ha diseñado Y ha preparado Para marcar Tu destino Para que tú tengas Un cambio Para que su Una metamorfosis Un cambio Una transformación Porque sé Que hombres Y mujeres Que están aquí Se terminará Este evento Y dirán Yo rompo Con toda esterilidad Rompo Con toda maldición Rompo Con todo aquello Que a mí Me tenía neutralizado Porque ahora Voy a ser un hombre Que se va a multiplicar Voy a ser portador De gloria Voy a empezar Voy a empezar a ver Mis sueños Hacerse realidad Voy a empezar A ver cosas nuevas Y poderosos En Dios Póngase de pie Y denle fuerte El aplauso Aquel que todo Lo puede Denle fuerte El aplauso A Dios Este es tu año Este es tu año He dicho Este es tu año Y los que no Y los que no creyeron En ti Van a creer Van a creer Reboche Catara Masaya Y los que se rieron Los que se burlaron Cuando te vean En la cima Y van a decir Que pasó Tú le van a decir Yo no desistí Yo caminé Yo avancé Yo le creí a Dios Yo le creí Y por cuanto le creí Ahora estoy viendo Su gloria Ahora estoy viendo Su poder Ahora estoy viendo Los poderosos Yo le creí a Dios Y si tú le creíste Prepárate Porque en las próximas horas Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender Puertas cerradas Se te van a abrir Puertas cerradas Se te van a abrir Dinero retenido Se te va a soltar Proyectos Se van a ejecutar Se van a ejecutar Lo que Dios te trazó Lo que Dios te diseñó Él te dice Yo estoy contigo Y te voy a bendecir Serán el empresario Y la empresaria Más grande Y más poderoso Y poderosa Yo estoy contigo Se van a dar Yo lo que Dios te hace ¡Gracias!